¿Qué es el mercado laboral y sistema laboral? ¿Qué es el mercado laboral y sistema laboral? ¿Tienes la secundaria terminada o la prepa terminada? La secundaria terminada. Tus probabilidades de obtener empleo son mayores si tienes la secundaria terminada que si tienes la prepa terminada. Si tienes la prepa terminada, tus probabilidades son mejores que si tienes la carrera terminada. ¿Cómo? ¿Por qué seguir en la escuela? Sí, ni te enseñan mucha cosa, ni te enseñan tampoco mucha cosa que sea muy pertinente para conseguir un empleo y posibilidades de desarrollo. Entonces, si afuera alguien está desde jugando a la pelota o hay una actividad que te deja mucho dinero, o bueno, al menos más dinero del que puedes previsiblemente tener o que tiene tu papá y toda tu familia junta, y además te da oportunidad de salir con unas chicas guapas, pues aunque tu expectativa de vida se reduzca a tres años, a lo mejor le entras. No, me quedé a la mitad. ¿Primaria y secundaria primero? Si nada más la primaria hasta sexto. Porque me gusta la calle. No, pues está más chido. ¿Por qué dejé de estudiar? Por una mora, no es cierto. No, ya no quise. Ya no, mis papás ya no, pues ya no tenían los recursos. Y aparte yo ya no tenía muchas ganas. Porque pues no había dinero, ¿no? Ya no quise también, más bien. Me dan dinero, ah. Sí, da droga también, da drogas. Nada más estaba en mi casa y mantiene a mis papás, mamá. Pero ya después me empecé a ir a trabajar con los demás, de obrero, de albañil, a vender, lo que sea. Pero quise que saliera. Pues a la vez sí, pues andas cotorreando con la banda, ¿no? Y otro pedo, pues andas para allá y para acá, ¿no? Como si nada. No, no. Es lo mismo. Sí, pues yo pudiera tener algo mejor, pues lo tendría. Sí. Pero pues ya me siento bien, no me siento tan mal. Yo creo que sí, ¿no? Héramos salido más adelante, ¿no? A ver qué. Sí, el mal a salvatrucha. No es cierto. Me dice el Chucky.